Noticia relacionada a retoques express de currículum, pánico entre los políticos por la caza del título falso era un secreto a voces. En la Universidad de Extremadura, UX, varios funcionarios sabían que Juan José Alonso, marido de la exsecretaria general del Centro, Inmaculada Domínguez, nunca había obtenido la licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Y que, a pesar de ello, había conseguido un puesto de investigador en la UX e incluso se estaba preparando el doctorado. Todo ello con un único objetivo, conseguir una plaza de profesor asociado, eso sí, sin ningún título universitario, pero, ¿cómo había logrado entrar en la universidad sin haber estudiado una carrera? Juan José fabricó un falso título en 2014, que ni siquiera tenía puesto el nombre del rey, y el departamento que lideraba su mujer, la secretaría general de la UX, se encargó de compulsar dicho documento. Así, una vez intentó acceder a la universidad para cursar un máster en 2015, el centro dio por hecho que Alonso tenía estudios universitarios. A es y se desgrana en el auto del juzgado de instrucción número 2 de Cáceres, en el que el juez concluye que tanto Inmaculada Domínguez como su marido Juan José Alonso deben ser juzgados por un delito de falsificación de documentos públicos, por el que podrían enfrentarse hasta a tres años de prisión cada uno. Todo este entramado familiar, si bien, no se destapó hasta que el acusado intentó optar por tercera vez a una plaza convocada por la Universidad Extremeña en 2017, cuando ya llevaba tres años en la universidad. Mejor expediente académico en primer lugar, Juan José confeccionó su falso título, y con la fotocopia de ese documento, ya compulsado en la secretaría general, se matriculó en los estudios de máster en investigación en ciencias sociales y jurídicas, en la especialidad en empresa turismo, consiguiendo completar el máster y recibiendo incluso el premio al mejor expediente académico. Según publica el diario Hoy, con otra fotocopia del título falso, ganó un concurso de méritos y desde el 25 de enero de 2017 estuvo trabajando en tareas de investigador de la UEX sin ser licenciado. Pero, ¿cuál era su siguiente paso? Conseguir una plaza de profesor asociado, en 2015 se presentó para dos plazas, logrando quedar en el puesto número 10 en las dos. Y a la siguiente, dos años después, fue cuando le, ese, pillaron. Era una plaza de profesor en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad para la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres. Se convocó en abril de 2016 y era para un año de trabajo. De los 20 candidatos, él logró el puesto octavo, además de no lograr el puesto, se dio la coincidencia de que el presidente del Tribunal de Selección de la Plaza era el profesor Pedro Luis Pérez, que le conocía tanto a él como a su mujer. A este docente no le cuadraba que tuviese un título universitario y alerto a la UEX, que preguntó a la Universidad Complutense. Sorpresa, Juan José nunca había obtenido título alguno, al comprobarse que no tenía la carrera, en febrero de 2017, el rector de la Universidad Segundo Píriz, suspendió de su cargo a Inmaculada Domínguez, entonces Secretaría General, y poco después el rector llevó el caso a la Fiscalía de Badajoz, recurso desestimado una vez concluyó la investigación, en la que el juez ha apreciado indicios de delito tanto en Juan José como en Inmaculada, esta última interpuso un recurso contra el auto del juzgado de instrucción número 2 pero la sala lo desestimó. En el recurso, la exsecretaria general alega que su imputación obedece a que fue utilizada como «cabeza de turco» para generar una cortina de humo con la que tratar de desviar la atención de la población sobre una de las mayores negligencias y fiascos cometidos por la institución, haciendo referencia a la filtración de las pruebas de la EBAU. Si bien, este escándalo tuvo lugar más de un año después, en junio de 2018, no obstante, la Audiencia Provincial de Badajoz subraya que en la fotocopia del título falsificado no figura tan siquiera el nombre del rey, circunstancia que Inmaculada. Acostumbrada a manejar títulos o certificaciones académicas, debía haber advertido, además, el tribunal tiene en cuenta los testimonios de cuatro testigos que afirman que sabían que Alonso no había terminado carrera alguna y que todo era «conocido en su entorno». El autor del título falso, Juan José Alonso, reconoció los hechos cuando declaró en el juzgado, pero apuntó que su esposa desconocía que carecía de licenciatura. Un supuesto que, en cualquier caso, no ha creído la audiencia de Cáceres. ¡Suscríbete al canal!